Gracias con todo cariño y esto, vamos a cantar otra de las canciones que la hemos hecho, que tiene muchos años, esperando que la recuerden y que la canten con nosotros, a ver si se la saben Esto que hicimos, que dice Salieron de San Isidro Presidentes de Tijuana Traían la guianta del carrón Repletas de hierro y tamalán Terente en mi liubanero Y que leña la titana Pasaron por San Clemente Los paro en la inmigración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era un desalentorio Una hembra del corazón Una hembra siquiera el hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Se sembra, se siente herida La traición y el control Son cosas incompartibles A los ángeles llegaron Acá no puede ser pasaron En un callejón oscuro Las cuatro gigantes cambiaron Hoy entregaron la hierba Hoy entregaron la hierba Y hay tan bien les pagaron Hembra del corazón Emilia, Ticia, Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Con la dueña de mi hija Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Gracias Gracias Y todo cariño Gracias Con todo gusto Gracias